¡Hey! Lo vamos a gozar, ven que vamos a gozarlo Baila el Lapa No te resistas ¡Vaya vamos! Mojate, corre ese peligro, enganchate Gracias, que cosa curiosa, mi niña preciosa Haciendo el amor nos hicimos ventosas Tú y yo nos miramos, tú y yo nos besamos De tanto quererte me convertí en Lapa Tú y yo condenados a estar atrapados No hay quien nos separe, estamos pegados Lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Pégate a mí, pégate a mí Si se te hace bola, pégate a mi cola Te doy ron Coca-Cola para quitarte el calor Calor, calor, calor Mantente a distancia, me engancho contigo Si no te das cuenta, mi ombligo es tu ombligo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Me engancho Tú y yo cuerpo a cuerpo, de enero a diciembre Que venga oscurita y no una para siempre Pero eres la más guapa y yo a ti no me suelto Yo soy el hombre Lapa Go e' enganchasta en el suelo Hay peligro, hay milapa.